reportando desde los muiscas dímelo familia cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo me encuentro haciendo ejercicio con mis amigos juanjito pro un saludo y con mi amigo juan david mesa cómo estás bueno mi gente hoy vamos a poner a prueba en los sensores del w26 lo vamos a comparar con los sensores del b57 y del d13 o l h 719 entonces lo que vamos a hacer es que vamos a hacer ejercicio vamos a tomar unas mediciones primero en estado de reposo luego vamos a hacer ejercicio y vamos a comparar nuevamente la medición no sólo ritmo cardíaco sino mirar y analizar la aplicación de deporte bueno entonces pues yo seguiré aquí con mis compañeros vamos duro muchachos vamos con el vídeo ok bueno vamos a hacer una comparativa aquí en los sensores de ritmo cardíaco de estos tres relojes el w 26 l h 719 y el b 57 lo que vamos a hacer es que vamos a tomar unas medidas antes de es decir en reposo inicialmente de la frecuencia cardíaca vamos a iniciar acá y también pues a través del reloj con cada una de sus aplicaciones pues yo voy a iniciar el proceso de ejercicio para ver pues qué datos nos da nos dan los relojes con respecto a calorías etcétera lo que vamos a hacer es correr vale entonces bueno aquí arrancamos con estos dos relojes ya están haciendo la medición este pues está indicando 114 es decir que no he iniciado y ya estoy completamente agitado según el b 57 vamos a ver ahora que nos arroja acá este otro reloj este nos da 95 hoy en serio si estoy agitado y por último acá el w 26 vamos a ver qué rangos de latidos en el corazón nos da 83 bueno creo que en general ya estoy agitado o sea o mero ya estoy cansado y solamente la verdad que baje las escaleras pero bueno quiere decir que estoy caliente ya estoy listo para iniciar acá a correr vamos a dar unas 80 vueltas y después de 80 vueltas entonces vamos a hacer otra vez la medición y luego analizaremos con calma qué estadística nos arroja cada una de las aplicaciones ok bueno acá tenemos 73 más o menos entonces bueno vamos allá un millón de vueltas más tarde ok bueno ya hemos terminado acá de de correr casi me alcanza la policía pero me salí con la mía y me ya hay pan para el desayuno de mañana gente para que estén tranquilos bueno vamos a tomar acá las pulsaciones y también las vamos a tomar acá la idea es comparar las tomas que se hicieron supuestamente en reposo porque ya venía toqueado solamente bajando unas escaleras bueno acá yo recuerdo que era como 112 algo así y subió hasta 131 pulsaciones vamos a ver acá que estaban más bajas menos en el cerebro sin embargo digamos que lo normal es que tiene que aumentar yo pensaría que fácilmente tiene que estar sobre 100 pulsaciones 133 ok ahora vamos a ver que nos arroja el w 20 perdón estoy cansado es que estamos a 2700 metros de altura ya no tengo oxígeno no tengo oxígeno en el cerebro entonces estaba más o menos en eso yo recuerdo bueno 80 y algo la dispuesta hasta ahora está iniciando la medida pero lo lógico es que esté sobre 100 o más de 100 y bueno no mejor dicho me relaje según el w 26 bueno por lo menos hasta ahí yo creo que ya hay una clara diferencia en las medidas de estos tres relojes por lo menos con respecto al ritmo cardíaco es ilógico que mira lo mismo en reposo que después de hacer ejercicio entonces bueno y ya tenemos los datos ok bueno vamos aquí primero con la aplicación fundopro del w 26 y aclarar que yo cometí una burrada cuál fue pues que yo me tomé primero el ritmo cardíaco con los tres relojes y luego pues comencé a hacer ejercicio y yo no active en ninguno de los tres relojes la opción de correr entonces qué pasó que cuando yo terminé me tomé nuevamente la pulsación como ustedes lo pudieron ver pero me tocó correr otras vueltas a sacar energía donde no tenía y para poder tener algunas estadísticas aquí vale entonces yo corría alrededor de unos tres minutos qué información nos da acá este en esta aplicación bueno pues por ejemplo que corría alrededor de unos dos minutos veinticuatro segundos energía calórica quemada pues dice ocho y la distancia de ese más o menos cero coma diecisiete kilómetros sea unos ciento setenta metros vale y acá ya pues hace como de un paralelo de seis minutos sobre kilómetros bueno trece cincuenta y nueve esto con respecto al w 26 ahora vamos a pasar aquí a la aplicación fit pro del reloj lh setecientos diecinueve o de trece entonces aquí que me muestra me dice que yo el tiempo que corrí en total fue más o menos tres minutos cuarenta y uno que la distancia que yo recorrí es de cero coma once o sea unos ciento diez metros con respecto a calorías que más me aparece el número seis aquí me aparecía un número ocho aquí pues dice que es más distancia cero coma diecisiete aquí cero coma once y acá dice pues que en dos minutos veinticuatro pero la verdad es que yo corrí un poco más si debe haber una diferencia entre las tres tomas porque pues yo activé un reloj luego luego el otro luego el otro pero no unas diferencias tan grandes bueno adicional que nos muestra también esta aplicación de fit pro pues sale acá como el recorrido dirán ustedes pero este tipo empezó a correr como loco por todo lado pues bueno no sé por qué sale así más o menos yo corría en círculos pero esta es la información y aquí pues con apoyado en google maps cero coma once kilómetros reitero tres cuarenta y uno de tiempo y el ritmo promedio treinta y dos veintiséis ahora pasamos a la aplicación giro van tres del b57 entonces este me dice que en distancia discúlpenme corrí más o menos ciento dos metros si o sea uno punto cero dos aquí fueron ciento diez y aquí ciento dos o sea está como bastante más cerca si también que me dice bueno aquí me muestra el mapita yo le creo un poco más a este del b57 por lo menos está así en círculos aquí luego ya me cansé empecé a coger atajos y hice trampa y tal acá bueno que otra información tenemos que el tiempo fue de tres treinta y siete entonces esta aplicación me dice tres treinta y siete esta me dice tres cuarenta y uno entonces están muy exactas o sea no sé que tan exactas pero si muy parejas las dos porque yo paré uno y luego el otro o sea y el tiempo es prácticamente el mismo la distancia lógicamente que aquí hay que ser un poquito más pues ese es un poquito o sea aquí tenemos tres tres cuarenta y uno y acá tengo tres treinta y siete pues me marca un poco más de distancia ya aquí tengo pues ciento dos y con respecto a al consumo de calorías me dice veintidós también pues yo podría hacer que estos tres reloj la verdad es que a mí el que más confianza me da con respecto a los deportes es el b57 y es el que más información me da también con respecto a oxigenación en la sangre presión sanguínea cuando ustedes se hacen tomas es como que la aplicación está mejor desarrollada te aconseja te dice estás en estos límites debes hacer esto tal cosa entonces bueno eso era básicamente lo que les quería mostrar cuánto marco cuánto marco está muy bonita no si yo soy 32 3 gracias 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 y bueno pues para aquellos que tenían dudas acerca de los sensores del W26 por lo menos lo que es el ritmo cardíaco ya que en los comentarios hubo pues bastantes personas que pedían como que hiciera este tipo de comparativas para verificar si realmente pues era o no era fake pues yo pienso que ya de esta manera queda bastante claro también que pues para digamos su aplicación para deportes funciona pero quizá no es de pronto la más exacta por lo menos comparado con los otros dos modelos que son enfocados al deporte como el B57 y el D11 o LH719 entonces bueno pues espero que les haya gustado si tienen alguna duda quieren que hagamos algún tipo de prueba adicional para este reloj pues con mucho gusto ser atento y también comentarles pues que ya estoy esperando que me llegue el W46 que es entre comillas podría ser una evolución de este modelo W26 que pinta pues o sea bastante bien la verdad que tengo muchas muchas ganas de echarle el guante a ese modelo y probarlo porque su sistema de notificación y elaboración de batería es bastante interesante y me gusta que el modelo es básicamente igual al W26 el cual es el diseño que más me ha gustado porque es muy liviano muy pequeño pero con una pantalla bastante generosa entonces bueno pues yo simplemente les agradezco pues si les gustó por favor regálenme un buen like suscríbanse para que esta hermosa familia siga creciendo día con día y por favor no duden y no dejen de hacer sus aportes en los comentarios que es lo que hace que crezca y sea maravilloso este canal es lo que hace que crezca y sea maravilloso este canal